Un perfume de amor me acompañaba. Volvía hacia la aldea de la cita, bajo la paz suprema e infinita que el ocaso en el campo destilaba. En mis labios ardientes aleteaba la caricia final pura y bendita, y era como una alegre sulamita que a su lar entre trigo se regresaba. Y al llegar a un recodo del camino tras el cual queda oculto ya el molino, el puente y la represa bullidora, volvía tras la cabeza un breve instante y bajo el tilo en flor vi a mi amante que besaba en la sien a una pastora. ¡Gracias!